Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Anaí, yo soy Shazen y bienvenidos a este es su canal, Retrospectiva. Y el tema de la semana es... Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Como ya vieron, hoy vamos a tocar un tema de bastante interés entre la población, ya que en pleno 2018 cualquier tema relacionado con la sexualidad es tema de morbo entre nosotros. Que muchos somos, ¿no? Pero en específico, más morbo si se trata sobre la sexualidad femenina. Nosotros, bellos seres, somos sexualizados por la sociedad y culturalmente se nos ha enseñado que eso es lo normal. He escuchado por ahí un famoso dicho que dice, la mujer no debe de usar el sexo. Me sorprende cómo aún hay lugares en nuestro país donde la mujer no puede vivir libremente su sexualidad. Pero, ahora que lo pienso, en ningún lugar se puede ser tan abierto con un tema como lo es el sexo. Porque, pues, así es el comportamiento natural de la sociedad. Juzgar, criticar, hablar de la gente. ¡Qué feo que seamos así, la neta! Pero bueno, ahorita los machocos van a ser ese chismorreo, ¿no? No, acabas de decirte que qué feo de ser chismoso y dime qué estás haciendo ahorita. Ay, perdón. Les cuento. En la década de los 70s, tuvo mayor impacto la revolución de las bellas fémines. Y se identifica con la igualdad del sexo, feminismo, métodos anticonceptivos y, como la aún controversial, opinión social. Y de esas, nunca nos vamos a liberar. Así que, vámonos por partes, para que todos se entiendan mejor. Desde los 60s, con la rebelión hippie y la libertad del amor, las mujeres cuestionaron sus valores y se dieron cuenta de que no eran las únicas con el deseo de vivir libremente su sexualidad. Ya en la década de los 70s, con la difusión de la píldora anticonceptiva, las mujeres se liberaron en las relaciones sexuales. Ya podían experimentar sin riesgo de embarazos no deseados. Incluso, los da una estabilidad emocional logrando planificar nuestra vida, separando la reproducción de la sexualidad y así adoptar un nuevo papel objetivo en nuestra sociedad. Es decir, simplemente no quiero tener hijos, por X o Y razón. Pero no por eso renuncio al placer de tener una vida sexual activa. Y si en un principio fue un escándalo el uso de la píldora anticonceptiva, porque ya sabes, pueblo chico, infierno grande, las mujeres serán promiscuas, porque pueblo machista. Y pues claro, cómo pelear contra una sociedad machista, donde desde nuestros ancestros, el hombre puede relacionarse con varias mujeres. Y está bien visto. En otras palabras, si el hombre mantiene relaciones paralelas con varias mujeres, es un chingón, ¿no? Pero si lo ponemos a la inversa, ahí la cosa cambia. Y todo se va interrelacionando. Porque ahí mismo viene la igualdad de sexo. Quiere seguir rompiendo con estas barreras que socialmente se nos han puesto. No buscamos divertir a gente. Solo buscamos romper ciertos tabús que siguen en torno a la sexualidad del auge. Es importante recordar todos aquellos sucesos históricos que nos han impulsado a seguir luchando por una liberación sexual, no solo femenina, sino también general. En los 50 tenemos los palis de salón, donde las mujeres mostraban su cuerpo libremente, sin culpa, donde meñaban sus caderas. Este hecho es un poquito controversial si lo vemos así. Sobre todo porque en México estaban bien estipulados los cánones de moda femenina, donde vestirte en aquella concepción de lo decente era lo correcto. Pero, ¿y qué pasaba si él quería usar un escote o una palda más cortita? Ya sea por gusto, comodidad del clima o por lo que sea. Es por eso que viéndolo desde otra perspectiva es una forma de decir soy libre y no me importa en qué dirán. En los 60 ya sabemos, ¿no? El movimiento hippie con la mentalidad de la exploración sin culpa. Y por supuesto, las primeras marchas del orgullo gay a finales de los 70 y principios de los 80. Nos quedaremos reflexionando, ¿realmente estamos viviendo una liberación femenina? Y llegamos a la conclusión de que cada cabeza es un mundo. Cada quien va creando prejuicios, tiene establecidos sus códigos de moralidad. Y pues, la gente siempre va a hablar y es de ahí donde entra en juego la importancia que le damos a lo que los demás puedan pensar sobre mí. Los invitamos a que reflexionen con nosotras y nos dejen sus comentarios aquí abajo. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, dale like, compártelo y suscríbete. Bye.